muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial y hoy vamos a enfocarnos en google asiste las nuevas voces que están en español hay dos voces en español unas voces muy chulas muy bonitas y realmente valen la pena probar y vamos de una vez con el vídeo para que puedan saber cómo hacer esto en inglés si estaba disponible esa función con las voces en inglés pero en español no se podía cambiar esa función y creo que ha sido una una innovación una actualización muy buena en google asiste y vamos de una vez vamos a nuestro google asisten vamos a nuestro perfil luego que estamos en nuestro perfil vamos a darle donde dice asisten boys que son las voces nuevas que vamos a tener entonces podemos ver 2 le damos estas son las voces que puedes elegir para tu asistente de google si te gusta mi voz actual y quieres que la mantenga puedes para aquí entonces pudieron escuchar vamos a ver en la bocina cómo se escucha nuestro asistente virtual nuestra bocina de huevo entonces llamamos al asistente ok google qué día es hoy es sábado 24 de abril de 2021 ok google temperatura en este momento hay una temperatura de 87 grados en san pedro de macorís debido a la humedad actual la sensación térmica es de 95 grados entonces vamos a volver a poner la voz que se quedó predeterminada que es esta voz estas son las voces que puedes elegir para tu asistente de google si entonces vamos a volver de nuevo ok google temperatura en estos momentos en san pedro de macorís la temperatura es de 87 grados debido a la humedad actual la sensación térmica es de 95 grados ustedes decidirán qué voces quieren elegir para mí la segunda voz se escuchó más natural pero ambas tienen su parte robótica pero están buenas las dos las dos voces me gustan y espero que ustedes la prueben y puedan criticar y analizar cuál es la voz que más se adapta a su entorno es cuanto hasta la próxima